Hace unos días trascendió en nuestro país que dos jóvenes fueron encontrados muertos, ellos se suicidaron. Él tenía 24 años, ella tenía 15 años. Este hecho conmocionó a la opinión pública de nuestro país y obviamente nos atañe a nosotros como cristianos el pensar y encontrar soluciones para darle a nuestros jóvenes, pensar qué los hace, qué los motiva a tomar salidas fáciles como el alcohol, salidas fáciles como el suicidio, salidas fáciles inclusive como el satanismo. ¿Qué los lleva a venir a un lugar como este? Por eso nos vinimos a preguntarles a ellos mismos qué los hace estar en lugares como este. Y la música de venir con los compas. Ahí en la historia y la trabajada amerita una servidora. La diversión, muy ambiente. Hacerse bien con los amigos, muy ambiente. ¿Qué es lo que se hace? Necesito tu consejo porque está... Puede ser más, entonces, ganas de gastar la plata. ¿Para divertirnos? ¿Bailar, tomar? ¿Qué es lo que se hace? ¿Vamos a parar? 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 ¿Vimos a pasar prácticas a mí? ¡Ay, ya no me ignore más! ¡Yo no me ignore más! ¡Ay, no me castiguen más! ¡No me castiguen más! Y la música, mujeres, bien... Bueno, a mí me gusta el rock, pero para venir a ver mujeres aquí... Música, diversión... Energía... Guaro y Huilas. Las beers son gigantes, son gigantes, así, no hay en los estados. Eso es verdad, lo que pasa a la gente, más que todo es la influencia de la música. Se dio cuenta que la gente escucha, esa gente que se suicidó, son mentales, escuchan algo pesado. Esa gente, son personas que necesitan llamar la atención, pero es que se dicen de negros, y esto para que todo mundo diga, a ver si va a decir, y eso. Cada vez es un mundo, a veces está en otro mundo, pero al igual, como le digo, cada vez es un mundo. Cada quien sabe por donde lo llevan. La verdad lo profesó una vez, y estoy a punto de hacerlo. Mi mamá llegó y lo hizo por ella, pero estoy a punto de hacerlo. El cuchillo me hace, así, la verdad. Llorando estaba, de hecho estaba tomado. Realmente estaba mal, lo iba a hacer, pero no sé, no lo hice. Y luego, no lo hice por ella, porque hace mucho daño a ella. Si usted lo lo hizo. I guess, la verdad, si estés muy malo, si no lo hicieron, si no lo hicieron, si no lo hicieron, si no lo hicieron. Si, no lo hicieron tanto, si no lo hicieron. Yo creo que no lo hicieron. Y siempre puedes cambiar tu mente, hay siempre algo mejor. Si, siempre lo hicieron mejor. mejor de su vida. Es que todo depende, todos son a los extremos. Vos, no saliste un Sao, pero domines un lunes. ¿Qué diferencia hay? Igual llegas a tu casa, te tomas tres libras, llegas a tu casa, dormir de lado, para el día siguiente otra vez. La orilla, pura vida.